Vamos a ampliar información que les dimos a conocer hace algunos minutos. Otro ataque armado simultáneo que ha ocurrido en el sector de la colonia Santa Ana, en la zona 5. Es el sector de la 35 avenida y 27 calle, casi en la denominada bajada para el lugar de la zona 16, o sea, La Paz. Ahí se ha producido este accidente armado. Deja una persona fallecida. Observamos una motocicleta en el lugar. Se desconoce si era la motocicleta de la persona que ha fallecido. Otra persona ha sido llevada por los bomberos municipales al Hospital General San Juan de Dios con impactos de bala. Ellos fueron atacados a tiros en este sector. Por el momento no hay paso vehicular, tómelo en cuenta, ya que esta vía es muy importante porque conecta directamente con el sector de la zona 10. Sin embargo, esta mañana está cerrado el paso. Como consecuencia de este incidente armado que ha ocurrido, le repito, la dirección 35 avenida 27 calle de la zona 5, colonia Santa Ana. No hay paso vehicular. Ya han llegado agentes de la Policía Nacional Civil que han cerrado el paso para resguardar la escena del crimen. Un hombre está fallecido. Otra persona ha sido llevada a un centro asistencial. Se espera conocer más datos, más información, inclusive la identidad de las víctimas de este mortal ataque que ha ocurrido en la zona 5.